¡Pero me da, dice! Saluda, Jonathan. Haciendo las fritadas. Estamos en la casa de Juan Carlos, de los papás de Juan Carlos en Chuchufint. Jonathan está haciendo las fritaditas. Los hermanos de Juan Carlos. ¿Qué hace, don Beto? Salude. Salude, salude. ¿Qué está haciendo? Aquí, vean. Partiendo y pegaseando al chancho. ¿Y el gusto estar con toda la familia aquí? Claro que sí. De nuestro oriente de Chuchua. Se deprimó. Se está luciendo, caramba. Sudando, la gota gorda. No es puerto, no es puerto. Toda la familia. No hay nada. Vamos, vamos, para allá, mimo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Música DJ no pare esa masacre, ya no pare, sigale, sigale Ya están renunciando, pero vamos a ver quién es más fuerte ahora Vamos a ver Música 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 Ya, vamos con papito estudo. Bueno, entonces te quedas ahí. Te quedas ahí. Ya, vamos con papito estudo. Te voy a dejar en la casa si empiezas así. Venga, vamos. Muy agradecido sobre todo, disculpando todas las molestias. Disculpando que estamos bastante chiquitísimos. Agradeciéndoles mucho por el cariño que nos tiene. Y de parte a parte, creo que cariños mutuos también. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Igual, a pesar de que esta es una ocasión de cumpleaños, pero valga la oportunidad para agradecerles a todas sus familias, a Ed y a... No están aquí los demás, pero muchísimas gracias por recibirnos, por todo el cariño del mundo. Y bueno, esta pequeña, pequeña pastelita para los tres cumpleaños, Claribel, Luchín. Y yo, mi amigo que nos acompaña, Jofre también. Yo... Y a pesar que está lejos de la familia, pero vamos a hacerla como si estuviera con la familia y en casa. Y entonces, vamos a hacerles un feliz cumpleaños, hacerles apagar la velita, vamos a aprender tres veces, a ver. O los tres... O los pequeños, o los más grandes. Y ahí luego los correatos, los que se guarden nomás la correata. El que tiene regalo, un correato. El que no tiene regalo, queda a la gana. Y el caramelo, ¿por qué? Y entonces, vamos a hacerle la velita. Y a una, para la velita. Bueno, pongámonos de pie para cantarles el... ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! Están poniendo viejitos, están poniendo viejitos, están poniendo viejitos, ya. Uno, uno, dos, tres. Vamos a desayunar en lo típico de los Shuaras, cafetería. No hay desayunas, pero hay patos en la carta. Ay, yo quiero café. Café, sí tiene café, café pasado. Sí, eso sí. Ok. Sí, menos. ¿Qué es eso, carne, señora? Carne, carne. Ah. Ah. Ahí. Qué es eso. ¿Qué es eso? Sí. Ah. Ah.